Hola a todos, estamos en un nuevo video, vamos a reaccionar a un videito Dejo un carro Dejo buscar Y los... con chimps Era uno de... Me dejó este sonido Es... esto que... esto que llevó todo Por favor, que no me bajen El video del canal Por favor Si este wey no le hicieron lo mismo Se ve todo perfecto Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, le metí el anuncio Está buena la intro Chau 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 ¿Qué hay amigos? Bienvenidos a un nuevo video Como siempre es un placer tenerlos aquí Hoy les vengo a traer un hilo que espero les guste Sin más que decir, comencemos Todo comienza cuando en mi escuela Me dejaron de tarea ir a un lugar que quisiera conocer Tomar fotos y crear un reportaje Yo ya tenía la idea de a dónde ir Más no si era buena idea Quería ir a Chernobyl A ver A ver, déjenme... acá Cambiarle Jajaja Está en HD Sí Sí Lo sé panas, sé que es peligroso Pero en verdad quería conocer ese lugar Yo ya tenía mi auto Así que no tendría problema en ir hacia allá Se llegó el día para comenzar mi aventura Me fui para allá Puse un poco de música para poder relajarme en el camino Finalmente llegué y vaya sorpresa Estaba abandonado Pero el paso estaba prohibido Había guardias cuidando que nadie pasara Pero estaban muy dormidos así que me pase a escondidas Todo estaba completamente abandonado Explore un poco y empecé a tomar las fotos Ya tenía las fotos necesarias pero yo quería seguir explorando Estaba prohibido entrar más Pero no podía detenerme Quería ir al laboratorio donde fue creada Abigail La hija de un doctor que terminó como un monstruo por experimentar con ella Lleí al laboratorio y escuché muchos ruidos Seguía caminado y había mucha sangre en las paredes Lo que me preocupaba es que la sangre se veía reciente y no vieja Panas, ya me está dando miedo Mire que hasta el fondo había una puerta con cantado Y un letrero que estaba prohibido abrirla ¿Ustedes qué harían panas? ¿Abrirían la puerta? Comenten aquí abajo su respuesta ¿Qué creen que hizo? Lo abriré panas, haré esto sin miedo Abrí la puerta y tenía un olor muy feo Quería vomitar Ah, ¿qué fue eso? Encenderé mi lámpara para revisar Sana, sana colita de rana Si no sana hoy, sanará mañana Bien, vamos por este pasillo a ver que nos encontramos Alucemos por aquí Ah, 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 ah ¿Qué carajos es eso? Vámonos de aquí porra ¿Vieron eso panas? Es Abigail Esa cosa no deja de perseguirme Alguien por favor ayúdeme Esa cosa era horrible panas y yo corro muy lento Ya casi llegaba a la salida pero lamentablemente me tropecé Ah, 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 ah Esa cosa casi me comía pero llegaron los soldados y empezaron a dispararlo Ataquen compañeros, destruyan a esa cosa Ingenio, vete de aquí, esta zona es muy peligrosa Estaban vaciando cartuchos en ese monstruo pero era muy fuerte, empezó a comerse a los soldados Ah, 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 ayúdeme compañeros Yo decidí mejor esconderme hasta que todo pasara La cosa se fue de ahí creyendo que había asesinado a todos, pero yo estaba aún vivo Ya era de noche y lo único que quería era regresar a mi casa Empecé a caminar cuando de repente escuché un sonido Ah, ay mamita, solo espero que no sea ese monstruo Dios mío Eran los guardias, pero mutados, creo que el monstruo los infectó Quieto, quieto, no te muevas y solito se irá Panas nunca debí de haber venido aquí, no sé si logré llegar a mi casa Solo no hay que hacer ruido para poder escapar de aquí Carajo, corra, ah, ahí viene otra vez el monstruo Creo que moriré, hace rato que no tomo agua, ni como, así que mis energías están por los suelos Carajo, otra vez me han asesinado, esto no puede ser posible Hijo, otra vez tú, y luego pues que haces Diosito por favor ayúdame a regresar a la tierra y poder sobrevivir Bueno está bien, te daré otra oportunidad, ayo bye Panas, ustedes quieren que regrese a la tierra y sobreviva? Si es así déjelo su like y esperen el final alternativo, no se vayan He regresado mis panas, pero antes díganme en los comentarios con Dime un like Y recuerden también suscribirse, y solo por... y... ¿Por qué se suscribí y desuscribieron? En un día sigámoslo Mira, aunque nos falta un montón ¿Cómo quieren que termine esto? 1, cuando me devore el monstruo me pongo una granda para ambos explotar 2, cuando los soldados estén luchando contra el monstruo los ayudo y la hago volar en mil pedazos salvando a los soldados 3, nunca abro la puerta y me regreso a mi casa Bien, ya elegida tu respuesta, sigamos con el video Estaba explorando el laboratorio cuando me di cuenta que había una puerta al final que no podíamos abrir Me ganó la curiosidad y fui a abrirla, sé que estuvo mal pero no me quería quedar con la duda ¿Qué tal y me encontraba oro? Abrí la puerta y olía a muerto, pero aún así exploraría Encendí mi lámpara y todas las paredes estaban llenas de sangre Miles de medicinas, agujas y cables ¿Qué es esa sombra de ahí? Es Abigail, Corrahan por sus vidas No manchen panas, la historia de Abigail es cierta Logré salir del laboratorio, pero esa cosa no dejaba de perseguirme Solo me imaginaba que terminaría en la panza de un monstruo o yo me convertiría en uno La loca ya me iba a alcanzar cuando llegó el ejército a rescatarme Se ha liberado el monstruo compañeros Es momento de acabarlo Ataquen Le empezaron a dar con todo, le disparaban con todo tipo de armas Vi como estaban perdiendo los soldados Necesitamos refuerzos o no lograremos derrotarla ¡Ayúdenme! Ya que no le hacía mucho daño las balas al monstruo Tenía que hacer algo, ya que ellos eran mi salvación y no los dejaría abajo Tienen que dispararle a la cabeza compañeros Pero creo que necesitamos explosivos Consigan unos Tenemos una nueva misión panas Encontrar esa... Uy ahora que ¡Ey debilucho! ¿Estás listo para jugar League of Legends? ¿Qué? ¿Cómo Lollet aún sigue vivo? ...encontrar esas granadas y hacer que explote esa maldita cosa Empecé a buscar por todo el lugar las buenas nuevas, pero debía de tener mucho cuidado ya que me podrían explotar a mi Fui encontrándolas de poco a poco El monstruo ya iba a matar a los soldados, pero le lancé todas las granadas 3, 2, 1... Explotar ¿Panas vieron eso? Le explotaron todas las granadas Cayó al suelo pero seguía estando viva Carajo esta cosa no se muere por nada del mundo Vamos a dispararle ¡Muere! Tenemos una bomba enterrada aquí por si las cosas salen mal y es momento de que la activemos Si no esa cosa nunca morirá Me quedé en shock pero era la única forma de asesinar a esa cosa Los soldados activaron la bomba y nos fuimos de ahí, solo teníamos 4 minutos para salir del Chernobyl ¿Creen que lo logremos? Abigail estaba aún en el piso debilitada, pero sabíamos que en cualquier momento iría tras nosotros Ya estábamos casi llegando a la salida cuando vi que venía Abigail Ah, acelere maestro que no viene persiguiendo Disparen compañeros, no debemos de dejar que salga de aquí Si... Logramos derribarla otra vez pero solo quedaban 15 segundos para que la bomba explotara Vamos, vamos, ya llegaremos No, 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 no está encher Ah, 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 ah Dios mío panas, que explosión tan más grande, esa cosa debió de haber volado en mi pedazos por los cielos Niño, muchas gracias por ayudarnos, sin ti no estuviéramos vivos, deberías de entrar al ejército con nosotros, eres un completo soldado Gracias a ustedes por salvarme y perdón por entrar a un área prohibida No te preocupes, lo bueno es que estamos bien y que destruimos ese monstruo Regresé a mi casa muy feliz y asustado por lo que había sucedido, pero tenía las fotos de este grandioso lugar y me sacaría un 10 en mi tarea, así que si valió la pena arriesgar mi pellejo Desde ese día tenía mucha curiosidad por el ejército, que hasta tenía muchas ganas de entrar a él, ustedes que dicen panas, me meto al ejército, comenta aquí abajo tu respuesta Bueno pana esto fue todo por hoy, espero les haya gustado el video y si fuera así no olviden dejar su like y suscribirse al canal, gracias por todo el apoyo, los quiero mucho, nos vemos en un próximo video, ayo bye Olvide decirles panas, pero publique las fotos en mis redes y me hice famoso, ahora si ayo bye Voy me corto Vooitt VIZ Memes 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 Chile Mejor video Espero Es No se que es Habia visto uno miren, estoy jugando no sé, ¿cuál boy meme? hay unos cortos boy meme boy meme chortz terror chortz 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 ¡Wow! ¡Sí! ¡Voy a ti, oh! ¡Se escuchó en el peito! ¡¿Qué pasa, oh?! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa, no lo ponemos? ¡¿Qué pasa, ché?! Eres un niño en navidad que se fue a dormir ya que, tus padres te dijeron que vayas a dormir para que papá noel te deje regalos. Escuchas que algo cayó de la chimenea, y decides bajar. Ves algo parecido a un humano, solo que no tiene piel, viéndose la carne del cuerpo, está deformado y tiene una boca muy grande con dientes extremadamente afilados. Esa cosa se vio. Se acerca aquí a toda velocidad, y te muerde violentamente el cráneo repetidas veces. Debido a la pérdida de sangre y de tu cráneo totalmente destrozado, terminas muriendo. Al día siguiente tus padres se despiertan, y te encuentran muerto sin cabeza. Incidente del 25 de diciembre de 2015 en Argentina. ¿Qué era eso que cayó de la chimenea? Eres un niño en navidad que se fue a dormir ya que, tus padres te dijeron que vayas a dormir para que... Mientras pongo acá para el DRAGON CITY. O bien, eso que es un niño en classified. Yo ni tengo ni idea si se escucha en Aurora No me fúben Yo me pregunto algo Ok, no sé cuál buscaba Yo había visto uno Ok, no me fui Tengo una bí, una bí, una bí No me fui ¡Suscríbete al canal! ¡Papapapapá! ¡Voy a cantar la canción del pato! ¡Papazo! ¡He cogido lo gato de coco! ¡Lo volvió a sacarlo de una peña! ¡Y un día! ¡El pato se cayó! ¡Se rompió! ¡Un pirzón! Creo que hasta acá dejaremos el video Creo que la cámara a mi bebé y me muevo, eso no me servía para mover la boca, che, en serio, como por acá acaban de ver el video y adiós.